Mi corazón Y torna la canción No, no, no Cuán grande ser Cuán grande ser No, no Mi corazón Y torna la canción Cuán grande ser Cuán grande ser No, no, no Mi corazón No, no, no No, 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 no Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Todo lo que quieres ver Todo lo que quieres ver Todo lo que quieres ver Te a ti 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 Todo lo que quieres ver Todo lo que quieres ver Te a ti Todo lo que quieres ver Te a ti Te a ti Te a ti Te a ti